7 y 40 de la noche en mi reloj y el viejo como el viejo ahora y no te lo dice reymon todos los miércoles de 1 a 4 y no te lo dice ahí está el viejo y la pauta que no va a pagar porque este charlatán graba y no me avisa y que me apaga la gente y creo que tengo unos cuantos fanáticos que me apaga la pauta viejo no me cambies el tema estamos hablando y seguimos pedaleando arrancamos otra vez y seguimos pedaleando aquí con el viejo charlatán este que ahora lo pueden ver todos los miércoles como ya acaba de decir todos los miércoles en el carlos con el rimarrita si quieres aprenderle de lo que sea energía renovable y lo que no se lo inventa arrancamos otra vez con el viejo y seguimos pedaleando en unos nuevos estudios ya viejo como habíamos hablado oye antes de empezar hay un botón colorado que hay que darle usted no lo sabe por él no le da así que dale dale cuéntame esas son cosas que pasan detrás de las cámaras oye estuvimos en la centuria con mi gran amigo Romy y todo el mundo preguntando por el viejo estuvimos corriendo también digo estuvimos no estuvimos mucha gente estuve con Romy en la centuria y todo el mundo preguntando por el viejo allá Manolo Venero iba al shop estaban preguntando ah que está pasando cuando seguimos pedaleando y el viejo aquí está el viejo o sea hemos estado en cuanta corrida hemos estado en cuantos vacilones y todo el mundo pregunta por el viejo oye pero aquí aquí soy yo lo que pasa es que no me avisa gente no le crean dicen que estoy perdido yo no estoy perdido es que no me invita y se va solo pero yo lo dejo porque a la larga lo voy a coger lo que pasa lo que pasa es que yo le digo a vio vio vamos para allá y que se o no pero no no tengo que ir con ritmo de arrieta y lo otro y Lino te lo dice y Lino te lo dice en twitter instagram facebook y youtube ay 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 viejo este para acabarle completar viejo esto es lo que vamos a lo que vinimos vamos a lo que vinimos 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 este próximo 27 de mayo camo compound va a estar fuera de liga si te gusta en río hondo ahora va a estar toda la información desde las 10 de la mañana va a estar todo aquí en ruta 17 camo compound va a estar aquí este búscalo en las redes sociales para que sepas cómo llegar porque es un medio trick y saber cómo llegar si te gusta el dirt jump si te gusta el graffiti y si te gusta el pump track ve para allá que va a estar bien nítido la institución de dirt jump te puedes llevar tu bicicleta llévate tu bicicleta tu mountain bike tu rzb tu bmx o tu dirt jump para que vayas para allá brinco llévate vacila con los muchachos alexis camo y toda esa gente que va a estar bien nítido ya sabes si te gusta el dirt jumping si te gusta el pump track y si te gustan los graffiti dale para allá y que me dicen de una bici marcha que se está planificando ufff bien importante viejo vamos ahora a entrar en unos temas un poquito más serios o sea que recientemente este perdimos un compañero en mi carácter personal un gran amigo soto así como 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 cariñosamente le cono le conocíamos o sea y pues lamentablemente hubo una situación con él y ya que todo el mundo sabe no quiero seguirle entrando en detalle por un irresponsable que se encuentra en la libre comunidad para acabar de comprender cómo son las cosas en este país la ley 22 está sonando otra vez nuevamente lamentablemente la ley 22 se reactiva cuando pasan cosas como esta viene la bici marcha 2018 otra vez utiliza el hashtag bici marcha 2018 hashtag únete porque han habido viejo hemos tenido crítica de que porque otra más esta sería la quinta bici marcha porque otra más que si no se ha logrado nada en marchas anteriores que si el gobierno hace lo que le da la gana oye en marchas anteriores hemos logrado las biciflechas hemos logrado bicicarril donde no había bicicarril es verdad que ahora la cogen de parking pero estamos estamos trabajando con eso lo que hay que seguir a seguir haciendo ruido no simple y sencillamente cada vez que suceda una situación como esta aparece la bici marcha otra vez y no lo que no queremos es eso lo que queremos es reducir la cantidad porque sabemos que porque que se creen definitivamente que la bicicleta no tiene sus derechos y eso está escrito en la ley 22 oye buscar la ley 22 antes de criticar buscar la ley 22 no sea ignorante con muchos comentarios que nos dicen ah que se salgan de las carreteras eso no es así mi gente la ley 22 nos protege ahora nosotros como ciclistas tenemos que tenemos que seguir las leyes también que nos corresponden pero hay muchos irresponsables que se cree que los ciclistas no tienen ningún derecho y no es así exacto definitivamente oriéntate bien antes de criticar a los ciclistas y a sabes léetela léetela la ley la ley es corta te la puedes leer casi completa sabes son los derechos del ciclista y los derechos del conductor también porque esto es una situación que va de mano a mano o sea tenemos que respetarnos mutuamente o sea porque yo sé yo como ciclista en mountain bike el de hace muchos años que me conoce sabe que yo llevo muchos años en esto oye viejo hay ciclistas y hay ciclistas hay ciclistas estar ciclistas es responsable y estar ciclistas es irresponsable no podemos estar parecidos por la mano bueno le pedimos a los conductores que aprendan de la ley 22 a los ciclistas que no sean preocupados por aprenderla leen la ley 22 para que vean todos los reglamentos que existen ya para este tipo de transporte o deporte o lo que sea para evitar estas lamentables pérdidas de personas responsables gente que está en la sociedad haciendo bien para un irresponsable pues ya tu sabes lo que pasa oye y es una cuestión de que tenemos viejo tenemos la competencia con el conductor irresponsable y tenemos la competencia con las bebidas embriagantes algo que la mayoría la gran mayoría de los accidentes que han sucedido si bien se sucede bien temprano a la mañana y son conductores que salen de los sitios vacilando y salen a lo loco con otras cosas y pasan las cosas que pasan lo que queremos es que esto nos siga pasando o reducir la cantidad de reducir lo más posible o eliminarla o eliminarla Roma no se hizo un día gente vamos a seguir así hay que hacer 5 bicis marchas más las vamos a seguir haciendo porque hay que seguir haciendo ruido y esto es una cosa que es de todo el pueblo porque esto incluye a runners esto incluye a ciclistas esto incluye a peatones esto incluye a todo el mundo esta que está en sigue rueda por el responsable que se la llevo en realidad y la dejo tirar si no es por los compañeros exacto pero nada vamos a repetir lo de la actividad del 27 27 de mayo camocompound lo vas a ver aquí nuevamente en pantalla o aquí o para acá lo ponemos en la calva el viejo ahí exacto aquí camocompound 27 de mayo utiliza el hashtag bicimarcha 2018 y la pauta del viejo utiliza hashtag bicimarcha 2018 hashtag únete y esto es para todos ciclistas desde ciclistas aficionados hasta ciclistas de élite a 200 años exacto no hay límite de edad así que nos vemos así que arrancó otra vez y seguimos pedaleando gracias por toda la gente que me llamaron gracias por toda la gente que me preguntaron es verdad que preguntaban por el viejo no preguntaban por mí pero bueno aquí estamos otra vez de vuelta y vamos a estar semana tras semana semana tras semana y recuerden Lino te lo dice twitter instagram youtube y facebook oye otra cosa otra cosa más vengo nuevamente ya se acerca el 12 de agosto se acerca otra vez el gran esperado la 100 de la palguera el gran evento de nosotros así que venimos otra vez con las cápsulas de entrenamiento con las cápsulas de hidratación cómo te vas a alimentar mecánica cómo prepararte tú sabes eso arrancamos ya dentro de par de semanas todo el proceso que vas a hacer para que sufras menos en la hacienda palguera ah y me enteré de algo el fin de semana pasado estuve en la palguera ya estuve familiar no estuve corriendo bicicleta y ya me enteré de algo bien interesante que está haciendo el cano pero no voy a entrar en detalle hasta que lo lo clarifique con cano hasta que lo cuadre bien con cano que cano me diga sí pero así va a ser pero pero este prepárense porque la palguera este año no va a ser lo mismo que el año anterior así que vengo con eso dentro de par de semanas hasta una vez lo cuadre con cano hay que y el regalo y lino te lo dice hoy seguimos pedaleando hashtag lino te lo dice y aprendemos también de otras cositas hashtag bicimacha 2018 el que hay que usar gente gracias por el apoyo como siempre apágalo